Prevención del VIH, violencia doméstica, prevención de abuso sexual y salud reproductiva fueron parte de los contenidos de este taller que se realizó en Pérez Celedón durante este miércoles 9 de noviembre. Este taller fue dirigido a mujeres con discapacidad entre los 18 y 30 años. En el marco de la semana de los derechos de las personas con discapacidad y segundo que este mes también estamos conmemorando el día contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces yo aproveché para hacer una réplica de una capacitación que tuve la oportunidad de ser becada en Estados Unidos por la organización Mayusa, que es una organización que se dedica a capacitar líderes con discapacidad alrededor de todo el mundo. En junio tuve esta oportunidad y bueno, mi compromiso al recibir esta capacitación era replicar lo que ahí aprendí, todas las ideas, los conocimientos que adquirí ahí. La información que se compartió fue muy valiosa para fortalecer un espacio seguro y amigable para estas mujeres dentro de la sociedad. Darles información sobre lo que es la violencia doméstica, métodos para prevenir la violencia doméstica, el abuso sexual, para denunciar, también sobre materia de salud sexual y reproductiva y cómo debemos, como mujeres con discapacidad, exigir nuestros derechos y pues también ser respetadas. Precisamente a mujeres con discapacidad, traer información sobre violencia doméstica, salud sexual y reproductiva, prevención del VIH, SIDA, también prevención del abuso sexual, por el momento ese va a ser los primeros temas, pero fue toda una capacitación de un mes y medio, entonces van a haber muchos más módulos que desarrollar y se piensa hacerlo durante todo el resto del tiempo, que tengamos el apoyo de las instituciones, las organizaciones trabajamos mucho de la mano con el apoyo de las instituciones y pues esta vez tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo del CONAPDIS y la Municipalidad de Pérez Celedón para ello. Las dinámicas fueron importantes en este taller que se realizó en el Centro Don Bosco. Ha sido vacilón porque son personas muy diferentes, con discapacidades muy variadas, con gustos muy diferentes, a unas les gustan las películas de terror y a otras más infantiles como a mí y pues creo que la dinámica de eso se trata, de irnos conociendo y empatizando con las demás compañeras para cuando ya empecemos con los temas que son un poquito más cansados y más pesaditos como esto de violencia doméstica, abuso sexual y salud sexual y reproductiva, pues estemos en un ambiente más amigable y seguro para poder hablar abiertamente. Lo más importante, creo que es muy bonito, es que hay mujeres con discapacidad, de todos los tipos de discapacidad o al menos de la mayor cantidad de discapacidades que pudimos traer, hubiéramos querido traer más, pero a veces es un poco difícil el transporte, lo que es en las zonas rurales, la movilización de las mujeres con discapacidad, pero hicimos todo lo posible para que hoy mujeres jóvenes con discapacidad puedan participar y de todos los tipos, no dejar por fuera ningún tipo de discapacidad. La actividad tuvo una importante participación.